¡Suscríbete! No les conoces y te diviertes haciéndoles daño. ¿Has estado en mi despacho? Cualquiera lo haría mejor que tú. ¡Está prohibido entrar en mi despacho! En ese momento exacto, decidí hacer algo. ¿Sabes qué ha hecho tu hija? ¡Ha enviado las fechas de defunción! Todavía es imposible saber si se trata de una broma o si las famosas fechas de defunción se confirman. ¡Mierda! Voy a buscarla y esta vez se la va a cargar. Busco a una niña con el pelo moreno y un poco nerviosa. ¿Qué haremos con el resto de nuestra vida? Es la pregunta más frecuente en las redes sociales. 62 años de vida, 62. ¡Un test! ¡Mierda! Dice que te quiere. Es la primera vez que me pasa algo tan bonito. ¿Quién es? Dios. No me lo imaginaba así. ¿Qué ha pasado? Un milagro. Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo nunca he dicho eso. ¿Perdón? Yo nunca he dicho eso, pero es que ese se fue al garete. Lo único que logró hacer es que le clavaran en un madero, como una lechuza. ¿Y tu padre tiene poderes? Como un superhéroe. ¡Ea! ¡No me obligues a ir a buscarte! Ponte cómodo. ¿Quieres tomar algo? No sabes quién soy. ¡No sabes quién soy! ¿Pero qué coño es esto? ¿Ya has vuelto? ¡Hola! Soy Kevin otra vez. ¡Gracias!